Música Una gran convocatoria de adultos mayores tuvo el lanzamiento del libro Anteproyecto de Reforma de la Constitución Política del Estado de Chile sobre derechos del adulto mayor y de otros derechos relacionados el que se llevó a cabo la mañana del 28 de septiembre en el Teatro Municipal de Maipú Este libro propone una constitución social que garantiza la calidad de vida de los adultos mayores y propone modificar algunas políticas públicas Germán Silva y Benicio Malhuenda, creadores de este ejemplar, nos cuentan mayores detalles de esta publicación Este es el primer trabajo, no hay de parlamentario, no hay de gobierno ningún proyecto para mejorar las pensiones del adulto mayor porque previo a eso tenía que haber un proyecto de reforma constitucional Es que es un texto que ojalá la gente lo pueda ocupar bien porque es un texto que hace más de despertar hacia los derechos que todas las personas adultos mayores debieran tener desde la constitución, porque sabemos que la constitución lamentablemente no lo contempla se interesa justamente ahora que está el movimiento a nivel nacional pulgando para que una nueva constitución naturalmente reemplace aquella, llamémoslo individualista que protege a la propiedad privada más que las cosas sociales, más que las personas Mediante un foro el cual expuso las distintas temáticas del libro fue como el alcalde recalcó la importancia de este libro y la proyección del mismo tanto para los adultos mayores de la comuna como para adultos mayores de todo el país Lo más interesante de este libro que estamos lanzando hoy día es iniciar un debate una discusión acerca de la necesidad de visualizar políticas reales en el mundo público hacia el adulto mayor aquí hay un conjunto de temas, tanto desde el punto de vista de la reforma constitucional desde el punto de vista de una reforma previsional, desde el punto de vista de la mejora de los sistemas de salud el aporte que queremos hacer desde Maipú es a un debate nacional acerca de la necesidad de reconocer de visibilizar la realidad que viven los adultos mayores en nuestro país vamos a dejar a disposición algunos ejemplares en la casa del adulto mayor, en la oficina del adulto mayor y también vamos a ver la posibilidad también de poder sacar un resumen de estas propuestas para tener un debate a través de los más de 200 clubes de adultos mayores que tenemos en la comuna y por qué no también entregarlo a otros gobiernos comunales a nivel nacional para poder compartir las experiencias, las discusiones, las ideas, las propuestas en torno a las políticas del adulto mayor En ninguna parte de la legislación está considerado el adulto mayor lo que se pretende con esto es que nos tomen en cuenta que existimos, que no somos transparentes Maipú está dando una pauta de que tenemos muchos clubes de adultos mayores tenemos alrededor de 250 clubes mayores, entonces están preocupados de que el adulto mayor no quede aislado que se integre socialmente, que participe Con el lanzamiento del libro Derechos del Adulto Mayor y otros derechos relacionados es como la comuna de Maipú, mediante la gestión de la municipalidad y sus colaboradores aportan con mucho interés en el bienestar de nuestros adultos mayores Gracias por ver el video